Vale la pena, vale la pena estar con ellos y te ayudan a proyectarte futuro y en un futuro con la realidad, con la verdad, pero posible de alcanzar y todo, porque ellos con el ejemplo se puede ver, totalmente agradecida y con la satisfacción total. Mi nombre es Paula Andrea Sánchez, bueno, la experiencia del presencial es indescriptible, o sea, las sacan del estadio como se dice, el acompañamiento, son demasiado abiertos a compartirte la información, a despejar dudas, la verdad, esto es un proceso muy psicológico en cuanto a la técnica, son expertos, pero a nivel de persona, quieren brindarte de tal manera lo mejor, mi experiencia es que es algo con un nivel de confianza altísimo, llevo más de un año en el proceso y la verdad que es que la Paula Andrea el día del lunes, en el momento de tomar entradas, es supremamente diferente a la del día de hoy. La verdad, perfectos los mentores y docentes que acompañan igual el proceso, no he dicho, totalmente satisfactorio el proceso con todos ellos, vale la pena cualquier inversión que se haga con ellos, quedo demasiado satisfecha con este proceso. Yo creo que son demasiadas las cosas, se disfruta en el ambiente porque son personas con una humildad, una sencillez que haces que te sientas con confianza de decir, no entendí, me puedes volver a explicar, te ayudan a no sentir miedo, de no saber, satisfacción en todo, o sea, en cuanto al horario, no es un horario tampoco muy agotador porque también se preocupa de las pausas activas, el tratar de hacerlo más a menos, o sea, tanto técnico como personas, todo me gustó, la verdad no tengo ninguna queja, al contrario, agradecida plenamente con la academia, con los docentes y con todo el equipo de MDC. ¡Gracias!